... Bueno, pues estamos ya de vuelta para completar esta propuesta informativa. Lo hacemos como siempre con la entrevista y que además hoy nos ha pasado un caso curioso porque estaba anunciada para esta mañana la rueda de prensa en la que la presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo y nuestro protagonista, Benjamín Perdomo, consejero delegado de los centros turísticos y van a hablar con datos de la situación económica de los centros de arte, cultura y turismo sobre la que hay diferencias de criterio. Pero esa rueda de prensa ha sido pospuesta para otro día porque ha surgido un tema de enorme calado, de enorme importancia, que ya lo han visto ustedes antes en el informativo y lo hemos hablado en la tertulia, que es el de, bueno, pues ese hecho del abogado que no entregaba informes, de los precios que nos han subido por decisión, parece que electoral, va a total que no se celebra esa rueda de prensa. Y sí teníamos cerrada ya la entrevista post-rueda de prensa con Benjamín Perdomo, consejero delegado de los centros turísticos, que está aquí con nosotros y con el que podemos hablar de los temas previstos en la rueda de prensa, imagino que no todos, porque se celebrará próximamente esa rueda de prensa. Benjamín Perdomo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jaime. Muy bienvenido. Muchas gracias. Varía un poco el guión como consecuencia de un tema que yo pensando ahora, usted debió de conocer, de intuir, de sospecharse, fue bastante beligerante con el tema de la gestión del agua en sus tiempos de oposición en el Cabildo de Lanzarote. ¿Le ha sorprendido esta decisión unilateral de no subir los precios que ya se habían acordado entre Canal de Gestión y el Consorcio del Agua? No, a ver, hoy por la mañana me llamó la presidenta Dolores Corujo para decirme que cancelamos la rueda de prensa, porque a veces hay que diferenciar entre lo urgente y lo importante. Evidentemente importante es dar a conocer los datos de cómo han dejado esta gente o coalición canaria a los centros de artes, cultura y turismo, aquellos que presumían de gestión y que no han gestionado absolutamente nada, sino que han tenido entrada de turistas a mansalva y han gastado sin tino y sin control. Y ya lo iremos demostrando. Pero es verdad que es urgente y así me lo hizo saber lo que habían hecho en el consorcio y de la realidad que nos estamos encontrando. Es decir, además la gente tiene que empezar a entender que cuando entra un nuevo gobierno tiene que analizar lo que hay y después de seis meses o de cinco meses, en función de lo que tenga, pues dar a conocer a la sociedad qué es lo que pasó, ¿no? Y lo que pasó o lo que dijo es claramente, ¿no? El señor Eche de Eugenio se presentaba a unas elecciones en el 2019, tenía que ocultar una subida de tarifas, ordenó, como bien dicen, de forma irregular que no se aplicaran en subidas y al final, pues oye, la gente tiene que saberlo, ¿no? La gente tiene que saber que un señor que se presentó a las elecciones, pues se presentó de la manera en la que se presentó haciendo cosas más que sorprendentes. Respecto a las tarifas de Canal de Gestión, además todo el mundo recordará cómo Pedro Sanginés y Coalición Canaria y Eche de Eugenio se negaban a subir las tarifas y decían que ellos interpretaban que el porcentaje del 1% no era el correcto a pesar de que lo habían firmado en el contrato y así se recogía. Y PC más 1%. Es decir, eso no tiene ningún tipo de confusión, no tiene ningún tipo de... Sin embargo, no lo subieron y ahora se tiene que ver enfrentado al nuevo grupo de gobierno a subir de golpetazo todo aquello que no habían subido durante años anteriores por las elecciones. Y hay que decirlo, claro. Es decir, estos señores no han subido. Las tarifas de los precios por las elecciones. Es una medida electoral, que es lo que pasaba antes. Pero es una medida electoral, cuidado, irregular y tendrán que consultar si esto penalmente tiene su... Claro, es que justo estábamos hablando antes que los reproches penales que se le hizo a los consejos de administraciones de Inalsa anteriores como demostrativos de la mala gestión y de cómo dejaron Inalsa, en uno de esos reproches es justamente no haber subido el precio del agua. Eso es algo irregular y muy peligroso para cualquier compañero. Para que se mantenga... Usted lo está viviendo justamente ahora con el precio de los menús. O sea, si sigue manteniendo... Si no se suben nunca los servicios, como decimos los viejos del lugar, el coste de la vida aumenta. O sea, si todo lo demás no va dedicándose al coste de la vida, llegará un momento que petará, ¿no? Sí, sí. No, bueno, a ver, lo de los centros turísticos es que no hay por... Te lo digo yo que estoy dentro, no hay por dónde cogerlos. Es decir, yo con lo que me estoy encontrando y lo que estoy viendo es una desorganización tremenda de la empresa y un presumir de cosas que no hacían y que han dejado a la empresa en una situación insostenible. Es decir, esta gente ocultando cosas y maquillando las cuentas. Y ya no solo maquillando, sino prácticamente mintiéndonos de forma descarada, han dejado a la empresa pública en una situación casi de más absoluta. Y está pudiendo usted acceder a toda la documentación, porque en esa rueda de prensa de por la mañana se quejaba la presidenta, nada más y nada menos que el representante legal del cabildo en algunos procedimientos, el abogado Ignacio Calatayud, no daba cuentas, no se niega. Yo me imagino que Ignacio Calatayud tendrá mucho que esconder, digo yo, porque que tú contratado como abogado no le des lo que te están pidiendo, a mí lo que me da, y viendo lo turbio que es este contrato, y viendo lo que es Canal Gestión, porque nada, aquí no nos olvidemos que Canal Isabel II es una de las empresas españolas públicas más investigadas, con más casos de corrupción de la historia. Es decir, si alguien piensa que no iremos sabiendo qué es lo que ha pasado en el agua, en Lanzarote, donde todas las adjudicaciones que ha hecho Canal Isabel II en Madrid están todas metidas en los juzgados, con casos de corrupción, si alguien cree que Lanzarote, viendo lo que está sucediendo, no va por el mismo camino, está muy confundido o mal informado, pero evidentemente huele muy mal para este señor, que yo siempre lo he dicho, es decir, que este hombre tenía mucho que esconder. Bueno, yo sé que, imagino que no querrá entrar al detalle de lo que iban a dar en la rueda de prensa esta mañana por respecto, como es obvio, a los procedimientos que son así en las ruedas de prensa y demás, pero contésteme una pregunta global. ¿Los centros de arte, cultura y turismo, la joya de la corona que cedió César Manrique al pueblo de Lanzarote están en peligro desde un punto de vista económico? Vamos a ver, los han dejado en una situación muy, 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 muy tocada. Evidentemente vamos a tener que hacer, es decir, aplicar determinadas políticas para poder seguir pagando a los proveedores, es decir, seguir cobrando las nóminas y seguir trabajando en un estadio diferente al de la calidad por no apostar por el de la cantidad. Pero usted ha dicho que tiene usted 14 millones en los centros, 14 millones de euros en la caja. Sí, eso es el ex consejero delegado Eche de Eugenio. ¿Pero qué fue lo que dijo? Lo podría repetir y matizar. Es que tengo aquí información respecto a lo que usted está diciendo, que me gustaría contestarles, ¿no? Si me puede repetir otra vez la pregunta. 14 millones de euros dejaron en la caja cuando ellos se fueron. Vale. ¿Usted sabe lo que es una subvención? Sí. Sí, ¿no? ¿Vale? Una subvención es que un ente distinto al tuyo te da un dinero para que tú hagas un determinado trabajo. Y luego lo justifiques, claro. Y luego lo justifiques. ¿Vale? Bien. Detalle de transferencia. El 9, el 10 del 9 del 2018. Es decir, cinco meses antes de las elecciones, ¿verdad? Antes de que Eche de Eugenio, José Juan Lorenzo y don Pedro Ságinés dejaran de estar en las instituciones públicas. ¿Vale? Pues el FEDECAN le da 3 millones de euros. O sea, el gobierno de Canarias. El gobierno de Canarias. A través del FEDECAN. Esto es del banco, ¿eh? Transferencia hecha y recibida del banco, con los papeles. Pero es que el 9 del 11 del 2018 le dan 9 millones de euros. Aquí está la transferencia. ¿Vale? Haga usted la suma. Son 12 millones, ¿no? Efectivamente. En dos meses. No, no, pero espere, pero espere. Son 12 millones de euros. Ahora la gente entiende por qué tenemos 14 millones de euros en la cuenta. Porque me han dado una subvención para hacer determinadas cosas, para ellos justificar. Pero lo más grave es que yo, en junio, esos 12 millones de euros tienen que desaparecer de mis cuentas y haberle justificado al gobierno de Canarias que he hecho lo que me han pedido. O para aquello que yo he pedido una subvención. Este junio. Este junio, este junio, este junio, corto plazo. Entonces, hagan la resta. Si a 14 le quito 12, nos quedamos en 2 millones. 2 millones. Pero esto de FEDECAN, claro, esto... Y ahora, y yo solo estoy hablando de subvenciones. En la rueda de prensa hablaremos del pufo que nos han dejado, de todo lo que tenemos que pagar ya. Esta es la realidad de ellos. Esta es la realidad de ellos. Cuando dicen que han dejado 15 millones, 14 millones de euros, 12 no son nuestros. 12 pertenecen a subvenciones. O sea, hay 2 millones. 2 millones de euros. Ahora, normalmente, cuando en la familia uno tiene la cuenta corriente... Pero yo creo que todo el mundo lo ha entendido, ¿verdad? Perfectamente, al menos yo sí. Yo creo que todo el mundo ha entendido que de esos 14, 12 no son míos. Corresponden a subvenciones. Sí, pues cosas que ustedes habían dicho, Gobierno de Canarias, el fondo FEDECAN, pido dinero para esto, para esto, para esto, para esto. Pero iba a decir que cualquier empresa o domicilio familiar que no le sobra el dinero, ¿no? No, a nosotros no lo sobra. Como es el caso de la inmensa mayoría, pues uno tiene un fondito para imprevistos y para pagar la hipoteca de la... Con 2 millones de euros, ¿eso es un fondo suficiente para que ustedes, pues de repente, se suspende? El mundo se pone entre paréntesis ahora mismo, ¿para cuánto les da esos 2 millones de euros? Tendremos que renegociar con mucha gente, es decir, que todo el mundo sea tranquilo, todos los proveedores van a cobrar, es decir, mira, este que... Es que yo me río, ¿no? Me río por no llorar, pero este que te habla ha asumido ser consejero delegado de los centros turísticos, con coalición canaria dejando en la ruina a los centros. Este que te habla ha asumido ser consejero delegado con la mayor caída de turistas de la historia. Pero ahí estamos y vamos a sacar esto para dar. ¿Cómo lo vamos a hacer? No hay que tener miedo porque vamos a seguir pagando y seguir asumiendo todos los gastos que tenemos. Pero, ¿qué hemos hecho en este mes y medio que no es poco? Hay que decir claramente que por una vez, por primera vez, los centros turísticos han dejado de caer. Es decir, antes llevábamos seis meses en donde estábamos recaudando menos que en años anteriores, pero por la caída de turistas, no por otra cosa. Pues en el mes de enero es la primera vez, y además usted lo vio en nota de prensa, que los centros con 20.000 turistas menos hemos ingresado un 0.14 más que en 2019. Es decir, hemos aguantado el tirón sin ningún tipo de problema inconveniente. ¿Qué hemos hecho? Subir las tarifas, arreglar los precios de bebida, y ahora estamos con la restauración que hemos dejado para dejar de vender al coste. Jaime, que antes vendían por debajo del coste. Que antes servían un plato de pulpos o de calamares y te estaban regalando 3 y 4 euros por plato. Es decir, es normal que la restauración perdiese. ¿Qué estamos haciendo? Hemos sacado a concurso, o estamos sacando a concurso absolutamente todo. Hemos empezado por la seguridad de los centros, que nos estamos gastando un millón de euros al año, y el contrato nuevo es de un millón y medio por dos años. Es decir, 500.000 euros de ahorro. Hemos sacado a concurso la ruta de guagua de los volcanes, porque antes alquilábamos a una empresa, alquilábamos las guaguas, y le pagábamos una cantidad desorbitada por lo que pagamos, y ahora se usa la concurso. Hemos sacado a concurso la gasolina, estamos sacando a concurso que ya sale ya la contratación de ETT. Hemos sacado a concurso la compra de motores de Timonfaya, o sea, que después de 10 años no se les ocurrió arreglarlo para que llegara la luz a Timonfaya, y hemos tenido que comprar dos motores porque estaban cogidos con pinzas, y tenemos que asumir el gasto. Hemos sacado a licitación la compra de guaguas para no alquilarlas, sino para comprarlas. Y así hemos sacado a concurso muchísimas cosas. Pues ajustamos los costes, ajustamos las tarifas, ajustamos los costes, estamos ajustando la restauración, vamos a reducir las cartas para que sean con un sabor más intenso y que se apueste por el producto local de cercanía. Estamos terminando los contratos marcos para comprar directamente a agricultores. Es decir, que yo levante el teléfono y llame al agricultor de Taballesco, de Aría, de Los Valles, y que me vendan la papa in situ. Oye, necesito 15.000 kilos, pues 15.000 kilos de papa. Y de aquí a la tierra. Entonces, tenemos que cambiar el modelo de negocio, nos llevará, pero intentaremos pues... Pero para hacernos una idea, es decir, ustedes tienen 2 millones de euros en caja, no 14, porque de esos 14, 12 tienen que devolverlos a... Y ya están comprometidos, ¿no? Como es lógico, con la subvención FEDECAN, tienen 2 millones de euros. ¿A cuánto asciende la factura que los centros pagan a final de mes? Las nóminas, los proveedores, la luz, el agua, el no sé qué, las averías... ¿Un mes? ¿A cuánto asciende la factura que los centros pagan en general? Es que tú piensas que ahora mismo hemos desatascado un montón de cosas, como es la Jameos del Agua, la obra que se está haciendo, hemos desatascado la Fermina, que ya está recepcionada por nosotros, con lo cual yo espero que lo antes posible esté en marcha, pero es una factura media solo de facturas de un millón y medio de euros. O sea, que sí... Más las nóminas, que son... ¿Viven al día prácticamente? O sea, que viven al día. Sí, claro, es decir, más o menos sí, prácticamente sí vivimos al día. Bueno, pues... Y después habrá que ver y sumarles los gastos que tenemos, los gastos que tenemos fijos, los gastos que tenemos de personal, que ya se está reduciendo, las RTT le hemos pegado un buen... Y dice que no es que le hayan... Han dejado... Le hayan heredado usted una empresa multimillonaria, entonces. Y además llevan muchos años sin pagar muchas cosas, que ahora lo tengo que pagar yo. Y que lo vamos a hacer. Y que estoy convencido que vamos a salir adelante y vamos a poner la situación... Porque lo sé, porque tengo buenas sensaciones, porque vamos en la buena dirección, porque está toda la empresa remando hacia el mismo sentido. Tenemos unos trabajadores espectaculares. Antes los insultábamos y ahora los respetamos. Y empezamos a trabajar y la verdad que... A los restaurantes le debe el cabildo 750.000 euros. Eso que lo van a perdonar, porque no tienen que pagar al caro. Eso es que los anteriores mandatarios comieron bien. Se pusieron las botas, ¿eh? Eso comían, pero... De forma exquisita. 750.000 euros. Eso no lo digo yo. Eso lo dice el cabildo, que tiene las facturas sin reconocer. Y lo reconoce Coalición Canaria mismo. No, Coalición Canaria dice que miento. Pues siempre, pero es que lo achaca a... Reconoce que se debe ese dinero, pero que lo achaca... A compensación. A congresos, a... Cada consejero en su área organizaba cosas. Y no paga. Ahora paga todo el mundo. El cabildo tiene que pagar esa factura. Bueno, es que si ya organizas algo tienes que pagarme. Es decir, yo no soy una ONG. Al igual que, por ejemplo, con todas las agencias, estamos empezando a tener citas para ver cómo van a pagar la deuda, porque antes no se reunían con nadie, ni exigían las deudas. Porque hay mucha gente con muchas deudas, y muy conocidos, ¿eh? Con muchas deudas, pero a eso no se le nombraban. Y hay gente con muchas deudas. Y hay que empezar a sentarse con ellos y ver cómo las van a pagar. Pero bueno, que eso es un trabajo que no es tan grato, pero que hay que hacerlo y lo haremos y pondremos la situación, la empresa en una situación cómoda para volver a ser una empresa rentable, ¿me entiendes? El que no es tan grato. Perseguir a gente para que pague. No, es decir, yo creo que en la posición en la que estoy y en la posición en la que estamos hay conversaciones o reuniones que, pues si antes había una fiesta, cuando tú cortas la fiesta, porque se lo han pasado bien, ¿eh? Te lo garantizo. Se lo han pasado pipa en los centros, ¿eh? Con las facturitas, con las comiditas y demás, se lo han pasado a despiporre. Entonces, todo eso hay que cortarlo. Y cuando tú lo cortas, pues las situaciones a veces son incómodas. Pero bueno, que las afronto, que no hay ningún tipo de problema. Que yo no he venido aquí a ser amigo. De los amigos yo ya los tengo. Yo he venido aquí a poner en orden la mayor empresa pública que tenemos. Y esto ha sido un desastre. Esto han dado las cuentas... Nos poder estar viendo, pues yo qué sé, el que le suministra la fruta, el que le suministra la carne, el hielo para los cubatas, el vino... Para cobrar, que no se preocupen, que van a cobrar. Esté todo el mundo tranquilo, que van a cobrar. Es decir, tenemos tiempo y tenemos plazos para afrontar esta deuda a corto plazo y hacer las reestructuraciones que tengamos que hacer para que esta empresa salga a flote y para que tengamos una posición cómoda de pagar a todo el mundo. Se han dado ya pasos para que... Bueno, el otro día se presentaba la nueva carta de vinos. Ya hay mayor presencia de vinos de Lanzarote. Solo hay presencia de los vinos. Solo hay presencia de Lanzarote. Pasos para que también en las tiendas se venda artesanía de Lanzarote. ¿Se ha ido caminando ya? Sí, exacto. Tenemos tres líneas, ¿vale? A ver, bueno, nosotros tenemos una... Dentro de los centros, ¿vale? Tenemos tres negocios. Uno, la entrada a los centros, que todo el mundo puede entrar y ver los centros. Y después hay dos líneas más, que es la restauración, en la que hemos hecho actualización de tarifas, actualización de los precios en restauración. Las turoperadoras están pagando lo que les corresponde. Oye, y que siguen yendo, ¿eh? Que yo cuando me senté con ellos y les dije aquí hay que pagarlos justo para que ganes tú y ganes yo, pues están encantados y vamos a seguir firmando cosas. No hay nadie que haya dicho pues ya no te traigo más esto y me los voy a llevar a Fuerteventura. Sí, sí hay. Sí hay. Y les he dicho que vayan a Loro Parque, que yo no soy de Loro Parque. Y si quieren un precio barato, pues que vayan a Loro Parque. Pero ¿sabes lo que pasa con esa gente? Te lo digo de verdad. Es decir, solo he tenido dos o tres conversaciones así duras. La siguiente, es decir, a la semana, a la semana, firmas un contrato pagando los menús como les corresponde. Porque al final somos los centros y eso se valora. Ahora, que son conversaciones agrias y difíciles, pero hay que hacerlas. Y están, es decir, ya se paga, en vez de pagar 8 euros el menú, en el monumento se paga 12. En vez de pagar una Volcan Grill en Timanfaya a 23, ya se paga 33. Es decir, y estamos reventados de gente. No cabe un alfiler. Y se siguen haciendo las cosas. Y luego están las tiendas. Las tiendas lo que vamos a hacer es apostar que ya estamos recibiendo todas las ofertas de los artesanos de Lanzarote, de todos los que nos pueden hacer. Y ya estamos recibiendo. Porque esto va, es decir, lo de los artesanos va aparejado a medida que nosotros vayamos reformando todos los centros de arte. Es decir, ahora vamos a empezar por el mirador, que el plan anual de reforma ya está metido en patrimonio a la espera que den el visto bueno. Patrimonio ya ha dado el visto bueno. La Fundación César Manrique que ha dado el visto bueno a la reforma y me falta llevarlo a la Comisión de Patrimonio. Reformamos y cambiamos la tienda. De ahí saltamos a otro plan anual que es el del monumento. Reformamos y cambiamos la tienda. Y así vamos a ir poco a poco. ¿Y el restaurante de Jameos del Agua se va a redimensionar? ¿Está paralizado? ¿Qué va a ocurrir? ¿El que ocupa el espacio de la Casa de los Volcanes? Bueno, eso lo vamos a dejar durante un tiempo en stand-by porque habrá que ver si no han destrozado la cúpula. Porque está dañada. Hay que ver si la cúpula, después de las obras que han hecho, aguantaría el peso y demás. Es que, claro, es decir, tengo que ver si... se ha comprado un escáner para ver si la cúpula... si la han hecho daño o no la han hecho daño. Y otros dos temas polémicos, los museos, el submarino y el de la Casa de la Calle Fajardo ya está descartado que ustedes se hagan cargo en su línea de negocio, entre comillas. Esas son cosas... Es decir, yo creo que los centros se tienen que dedicar a la obra de César, a resaltarla, a buscar a un artista, es decir, sin comparar, pero a buscar artistas, a buscar arte, cultura, es decir, eso es lo que tiene que hacer César. No a contratar a colegas, porque aquí no han parado de contratar a colegas, todos los amiguetes y amigachos han hecho de todo lo que le han querido en los centros. Entonces, a buscar artistas de verdad, a contratar o darle la oportunidad y ayudas a esos artistas de Lanzarote para poder buscar esa figura de César que se parezca, aunque sea un poquito, entonces, eso es a lo que se tienen que dedicar los centros. Los demás son satélites que espero que este año estén fuera. Bueno, pues esperaremos a la rueda de prensa de si se producen las próximas horas o días. Benjamín, perdón, muchas gracias por acompañarnos y por respetar la entrevista a pesar de no haber hecho la rueda de prensa. Muchas gracias. Aquí lo dejamos. Mañana creo que nos viene a ver Ariagona González, así que con ella podremos hablar. Hasta mañana. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!